Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Solo tu amor Quiero que por unos segundos Te pueda botar sus manos Y decirle Señor gracias Por tanto amor Por ese amor Tan hermoso, tan grande Ese amor que nos perdonó Ese amor que nos cautivó Ese amor que nos libertó Que nos salvó Que nos cambió Que nos transformó Vamos iglesia del Señor Iglesia de Cristo Gracias dile Señor Gracias por ese amor Gracias por tu perdón Gracias por tu salvación Gracias por tu redención Solo tu amor Un cántico espontáneo al Señor Un cántico espontáneo al Señor Gracias por tu perdón Gracias por tu perdón Gracias por tu favor Por tu favor Por tu favor Llegó justo Llegó justo Llegó justo Llegó justo a tiempo Llegó justo a tiempo Llegó justo a tiempo Que amor tan grande Somos inmerecedores Desde ese amor Solo tu amor Inexplicable 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 Solo tu amor Inexplicable 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 Es tu amor Quiero que tú puedas pensar Y recordar Trae a tu memoria Cada momento Donde ese amor Te ha abrazado A cuantos el Señor A través de su misericordia Les alcanzó Ese amor inagotable Que nunca cambia Que nunca deja de ser Y jamás dejará de ser Sigue vigente Para ti y para mí Las misericordias del Señor Grandes, grandes son Para aquellos que requieren recibir Amor inagotable Amor infinito Amor, es tu amor, es tu amor Alábale Amor, es tu amor Alábale Arac system Orale Gracias por ver el video. Solo tu amor, incomparable amor, inexplicable amor, no perdivión. Solo tu amor, incomparable amor, indescriptible amor, nos levantó. Solo tu amor, incomparable amor, inexplicable amor, nos redimió. Solo tu amor, incomparable amor, inexplicable amor, aleluya.